¡Aleluya! 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 Iban caminando piscialas a ver Un hombre de sola con una mujer Si la de gautada o sudacera Ante de la noce a Belén llega Ante de la noce a Belén llega Siguieron pa'lante y sanando Unos pastosillos y la ambré Juntos y para Belén hay mucho cantar Ante de la noce a Belén llega Ante de la noce a Belén llega Llegaron una ventaja pa'lí posadas a somar Ventero por una ventana que pasa Ya no sé con tanto llamar Ante de la noce a Belén llega Ante de la noce a Belén llega Soy San José Ante de la noce a Belén llega Ante de la noce a Belén llega Contesta el ventero no le doy posada Y menor de sola con mujer casada Si la de gautada o sudacera Ante de la noce a Belén llega Ante de la noce a Belén llega Se metió pa' adentro Pero en un tropezó Se acertó un ojo con un escalón Ese fue el castigo que Dios le mandó Por todas cosas da su revento Por todas cosas da su revento Siguieron pa'lante y se han encontrado Un portal muy sucio y desamparado Hicieron un convenio para descansar Ante de la noce a Belén llega Ante de la noce a Belén llega Ante de la noce a Belén llega